El ciclo de movilización social y política vivido en España desde el 15M ha ido acompañado de una fuerte renovación del feminismo. La marcha de las mujeres del 7 de noviembre puso de manifiesto la fuerza del nuevo feminismo español. Un rejuvenecido movimiento feminista ha plantado cara con éxito a la reforma de la ley del aborto del PP y ha colocado la cuestión de las violencias machistas en el centro de la agenda política nacional. Sin embargo, otras reivindicaciones feministas, como una solución justa a la crisis de los cuidados o el final de la brecha salarial, siguen aún muy lejos de haberse logrado.